¡Sube, sube, mafe! ¡Sube, mafe! ¡Vamos! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo! ¡Chao, chao! ¡Chao, mafe! ¡Chao, chao, chao! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Juegue! ¡Eh! ¡Choco, limpio, saco! ¡Choco, limpio, saco! ¡Maufe, había que hablar ahí! ¡Está tomando el tiempo hacia atrás, hombre! ¡Pero, pedo! ¡Pero, pedo! ¡Pero, pedo! ¡Ya! ¡Perdida, perdida, perdida! ¡Paledina, sube! ¡Paledina, sube! ¡Paledina, sube! ¡Paledina, sube! ¡Maufe, tape! ¡Está acabado, está acabado! ¡No puede! ¡Tírate! 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 ¡Ahí! ¡Garra el pulga! ¡Garra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dange, dange! ¡Dange, dange! Gracias. 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 Gracias.